Sexto, dolor y gozo. Abre tus oídos a mis palabras y contempla cómo en sueños se me aparece un ángel y me dice, toma a Jesús y a su madre y vuelve a la tierra de Israel porque ya están muertos los que le buscaban para quitarle la vida. Vida que fue protegida por miradas de ángeles. Vida que transcurrió normal por siete años mientras vivíamos en Egipto. Vida que fue un continuo aprendizaje para nosotros porque su sabiduría nos sorprendía a cada instante. Vida modelo de virtud para los demás niños de su misma edad. Vida que hacía de lo cotidiano algo extraordinario. Vida que enriqueció nuestro hogar con su presencia porque era el Hijo de Dios el que le habitaba. Era el Hijo de Dios que perfumaba a nardo purísimo de celestial aroma cada espacio, cada rincón. Era el Hijo de Dios, lirio puro caído del cielo, quien nos recreaba haciéndonos menos tedioso el tener que vivir en tierra extranjera. Tierra que tendríamos que abandonar por designios de Dios. Tierra que nos acogió y nos dio albergue, alimento. Tierra que vio crecer al niño Jesús en estatura y en sabiduría. Tierra que nos dejaría recuerdos, añoranzas. No vaciles en dar cumplimiento a la voluntad. Así tu corazón gima de dolor como el mío. Dolor de tener que sufrir penurias, dificultades al caminar de regreso a Judea. Dolor al saber que Arquelao, hombre cruel como su padre, era el rey de aquella comarca. Dolor de enfrentarme a una situación incierta, temerosa porque Jesús y María podrían sufrir grandes daños. La misericordia de Dios es infinita, y este dolor se cambió por un gran gozo. Gozo cuando un ángel me ordenó que fuera a Nazaret y no temiera. Gozo de sentirme custodiado, protegido, protegido. Gozo de entender que a Jesús, mi hijo amado, nada le sucedería. Gozo de orar siempre de acuerdo al santo querer de Dios. Querer que buscará siempre lo mejor para sus hijos. Querer que moldea, acrisola, purifica a sus criaturas. Querido hijo, no vayas en contra de la corriente de Dios. Ve tras los susurros de su brisa suave. No vayas en oposición a su divina voluntad. Camina en pos de sus designios de amor. Designios que te harán sentir pleno, gozoso. Designios que te harán acreedor a una de las moradas de su reino.